En esta ocasión estoy muy 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 emocionada de hacer este video porque es mi primera colaboración en YouTube y porque es con una persona que yo admiro mucho su trabajo pero antes de contarles todo el show es que en serio estoy muy emocionada les voy a mostrar que materiales voy a usar porque estaba yo pensando si en hacerlo en digital o tradicional o todo eso pero sentía que tenía más chistes en lo en tradicional así que como últimamente estoy usando wash pues voy a usar wash aunque esta es una caja de puros pero aquí tengo los wash que voy a usar que por lo regular siempre me preguntan cuáles usos son los winter and newton y los schmincke así que esto es los pinceles de siempre voy a usar ahora la tabla de luz que también es la que he estado usando y voy a usar el dibujo que ya tengo pero como les dije les quiero platicar primero como estuvo todo el show y de que va a tratar para que vean al final que es lo que quedó y bueno la colaboración que hice fue con Cristian Cermeño así lo encuentran en YouTube o su Siri en Instagram yo a él lo conocí creo que a principios de año o el año pasado a finales no me acuerdo muy bien cuando encontré sus videos en YouTube pero me gustó mucho su trabajo porque aparte hace tutoriales que son súper sencillos le agarras la onda así súper rápido y si aprendes y aparte tiene un estilo de dibujo bien bien bonito y creo que yo me enamoré de su trabajo porque también usa acuarelas así que desde ahí lo empecé a seguir en Instagram y después coincidimos en Instagram platicando y nos dimos cuenta que éramos mutuamente fanses los dos de nuestro trabajo y ya de ahí empezamos a platicar sobre hacer una colaboración en YouTube y pues yo estoy muy 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 emocionada porque yo les comento es mi primera colaboración yo estoy muy emocionada y espero que esto salga bien aquí fue nosotros nos dimos una lista de cosas yo le di una lista a él y con eso él iba a crear una ilustración y él me dio una lista también de cosas con la cual yo tenía que hacer una ilustración así que las cosas que fueron que me acuerdo que él me dio eran lentes amarillos murciélagos suete rosa holgado como estas banditas del cuello que tienen como picos y que la chica tenía que tener una katana y pelo corto negro de hecho no me acuerdo si me dijo mujer o hombre pero bueno yo asumí que no me dio sexo así que yo escogí mujer y pues ya esas fueron las cosas que él me dio y en esta ocasión quise hacer un torso porque ya tenía mucho tiempo que yo no hacía solamente un torso por lo regular hago ya cuerpo completo y así que dije todas las cosas para que pudieran lucir que él me había dado escogí el torso así que empecé a hacer a la chica con el suéter rosa que de hecho me costó mucho trabajo en esta ocasión como trabajar en el papel porque yo en mi instagram aquí se los dejo para que me sigan de hecho en mi instagram les comenté en la semana que había encontrado yo el papel ideal y es un hamule de 300 gramos y la primera ilustración que hice que ese todavía no lo subo aquí en youtube me gustó mucho como quedó me gustó mucho las texturas el wash se comportó decentemente pero en esta no sé por qué me costó tanto trabajo como como poner las sombras y las luces no sé si no lo tenía yo muy bien como definido en mi mente y por eso me costó mucho trabajo porque de hecho lo que más me costó fueron las plantas que en un momento van a ver como como las pinto pero eso en general creo que me gustó mucho las las cosas que él me dio y creo que lo que desaproveché así enormemente una vez que ya había terminado la ilustración fueron los murciélagos porque los murciélagos a mí me gustan mucho y vale solamente le puse una areta de murciélago y aparte como tipo batman entonces creo que fracasé en ese sentido porque pude haberla no sé llenado de murciélagos o que hubiera sido la chica murciélago no sé creo que ahí sí desaproveché mucho el tema del murciélago porque solo lo puse como arete pero bueno pues ya tal vez en un año cuando sea como el redraw de nuestros dibujos escoja esta chica y la vuelva la vuelva a dibujar pero de ahí en fuera me gustó mucho ya que cuando hago cuando cuando hago torsos puedo definir más como las facciones de la monita y en esta ocasión pues sí me dio chance de eso y creo que creo que eso es todo espero que no lo haya decepcionado espero que le guste la ilustración que hice con las la lista de cosas que él me dio y aquí les voy a dejar arribita la pestaña para que vayan a ver el suyo como le salió a Christian la ilustración con las cosas que yo le di que ya ni me acuerdo que le di pero yo espero yo espero yo sé que le va a salir algo genial porque este hombre hace puras cosas geniales y y no espero menos no pero sí yo sé que va a salir algo muy 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 bonito así que vayan a verlo aquí abajo también les voy a dejar su link de youtube para que vayan y lo sigan al señor yo creo que es difícil que no lo conozcan porque últimamente ha tenido mucho auge porque sus videos la verdad son muy geniales son tutoriales y aparte luego dibuja con cosas que dices ¿qué? tiene un video de sangre que creo que ha sido el el más famoso que dibuja con su sangre y es o sea o sea sí da cosa pero creo que es genial ¿no? porque al final sí da el resultado y es como wow yo no lo haría porque a mí me da mucha cosa pero pero él le salió genial así que vayan a verlo aquí abajito les voy a dejar el link de su youtube de su instagram y pues creo que eso es todo eso es lo que salió en esta ilustración espero verlos muy pronto y pues ya saben no se olviden suscribirse y y pasar a mi instagram a saludarme y cosas así espero espero que les haya gustado mucho no se olviden de dejarme sus comentarios de cualquier cosa que ustedes quieran claro nada de de andarse ofendiendo no me ha tocado pero espero que no se ofendan y y pues ya muchas gracias por venirse acá y eso es todo bye bye y y Gracias por ver el video.